FM 89.1 Radio Universidad Doctor del Hospital Néstor Kirchner, Matías Castellano Doctor, ¿cómo le va? Buen día ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por el recibimiento Un placer que estén acá y que sean parte también de estas jornadas Justo arrancamos hablando de la importancia del hospital público En tiempos donde todo lo público parece ser denostado Y pensaba en la pandemia y lo que significó, por ejemplo Sí, completamente, o sea, la pandemia es un escot que tuvo el hospital La salud pública sobre todo y tomando la aposta desde Nación A coordinar toda la integridad de la salud Tanto nacional, provincial, municipal La verdad que ha sido fundamental El rol que tuvo la salud pública en todo este acontecimiento Claro, los que somos matanceros y éramos chicos Pensamos que había un solo hospital, que era el Paro y Cien en su momento Y ahora la cosa distinta, y también creció mucho la matanza, ¿no? Sí, obviamente, creció mucho la matanza Y la salud pública fue acompañando ese crecimiento poblacional también Con la apertura de varios hospitales Bueno, ¿y en qué etapa está el hospital? ¿Está funcionando a pleno, de a poco? No, el hospital está en esa etapa inicial solamente con la guardia de adulta y pediátrica Tenemos en la parte de imágenes, laboratorio Y en el corto plazo empezaremos con la atención en consultores externos En la atención pediátrica Bien, 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 porque claro, sí, es muy necesario, ¿no? Sí, entiendo también el contexto en el que estamos Y que nos vinculamos con una comunidad y somos partes de una red sanitaria Claro, exacto, y que tienen que interactuar y coordinar y todo lo demás Claro, exactamente Bueno, ¿y por qué este festejo? Estamos en la... ¿Esta celebración, para decirlo? En el mes de las adolescencias Entonces, la idea de la jornada era vincularnos con los adolescentes Y vincularnos con la comunidad también, ¿no? O sea, entender que el hospital es un hospital de puertas abiertas No es un hospital que se vincula con su entorno No está cerrado y se inscrito solamente a la atención Sino que también en esta etapa estamos vinculándonos con la parte posterior A lo que es la adolescencia y la instrucción de cómo pueden desarrollarse esos chicos Por eso también está la parte educativa, está la escuela de enfermería La escuela de guardavidas Está la UNLAM, que es otra universidad pública también Otro desarrollo importante, sobre todo en lo que es la parte pública No solamente de salud, pero creo que la Universidad de La Matanza Es un hecho histórico también en lo que es el desarrollo Y el poder llegar a seguir educándose cerca del domicilio Y no tener que generar estos trayectos que hacían antes Los que querían estudiar, que era ir hasta Capital, ir hasta La Plata O sea, la importancia de que esté la carrera de medicina acá en Matanza, ¿no? Exactamente, no solamente medicina, están todas las carreras Claro, pero digo, la importancia para los hospitales y los centros de salud de la zona Porque esa es la articulación Los hospitales públicos se abastecen mucho Más allá de que se vinculan en los últimos años de carrera Como para que también esos alumnos practiquen en los hospitales públicos Ahora las prácticas en los últimos años de la carrera También, posterior a recibirse, continúan sus residencias en el hospital público Y después su actividad laboral también en el hospital público Entonces creo que desde esa perspectiva Lo público vino a sumar, no solamente en salud, sino también en la parte educativa Y entendiendo también ese concepto es que esta jornada se hace vinculándola a dos partes Entendiendo la salud, como no solamente lo físico, sino también lo intelectual, lo emocional Y ese desarrollo que tienen que tener las niñezas y las adolescencias Sí, sobre todo la adolescencia donde es una etapa complicada de por sí Sí, completamente Y con todo lo que pasó más todavía, ¿no? Porque creo que la pandemia también marcó para los chicos Sí, completamente O sea, el no contacto, el desarrollo introspectivo que tuvieron Y esto de volver a salir al... Lo digo como padre, padre de un adolescente también Y yo también, ¿eh? En esto de que quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro Y empiezo una... y después no sé si sigo Entonces, entendiendo eso también de la realidad personal Es que uno intenta ayudar al resto de la comunidad para que no tengan esa situación, ¿no? Que puedan vincularse rápidamente con la universidad Que les quede cerca, que pueden tener un montón de opciones Y conocerlas también, ¿no? No solamente como que está la universidad ahí Sino que esté cerca de su barrio y puedan conocer qué opciones tiene para darle la universidad Sí, y en cuanto a ir al médico también Un adolescente, yo no necesito médico Lo mismo No tengo que ir a ningún lado No, está igual Está igual, lo mismo, el general y vacunación Claro Las últimas vacunas que se dan en la adolescencia ya no las quieren tampoco O sea, también para que se instruyan sobre eso, lo completen Está también la parte de educación sexual Que es algo fundamental también para las enfermedades de transmisión sexual Y cómo son los cuidados y todo, así que eso también Es interesante ¿Qué cantidad de gente viene a atenderse? Digo, la comunidad, los vecinos están enterados de que el hospital se está en funcionamiento O algunos vienen y de repente se sorprenden con esto también La verdad que la atención ha aumentado exponencialmente con estos dos meses Estamos casi en un promedio de 2.200 consultas semanales Y con el diagnóstico que hay con los médicos y las prepagas y lo demás Que es tranquilo que van a trabajar más seguro Van a trabajar mucho Estamos pensando también en abarcar esa situación a futuro Porque una de las cuestiones que siempre se le criticaba a la salud pública Es no, pide un turno y me lo dan a dos meses Sí, con la tecnología ha cambiado eso Pero hoy en la privada me tardan dos o tres Bueno, sí, la privada seguirá siendo el tema O sea Yo te puedo decir que la salud pública se ha modernizado Los turnos por WhatsApp han agilizado también eso Entonces, la verdad que ya no tiene esa demanda que teníamos antes De la espera o las colas largas Que había que ir a dormir al hospital Y esas cosas que pasaban anteriormente Pasaba eso y para sacar el documento Que también vemos que ahora se soluciona todo Porque hay puestos en todos lados También tenemos la cercanía de la ANSES en la población también está Y bueno, la tecnología también ayuda Sí, claro, está igual Bueno, estaremos toda la mañana por acá Así que para lo que necesiten Les agradezco muchísimo Un placer que estén acá Y que puedan ser parte de esta jornada Bienvenidos Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca